Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar el módulo que habilita el altavoz superior para que tengamos un dual speaker, para que tengamos doble altavoz. Esto nos va a ayudar, pues tanto en las películas, como en las músicas, como en los juegos, a tener un sonido estéreo, por así decirlo. Así que no tiene ningún tipo de riesgo, siempre y cuando sigas los pasos, hace falta ser usuario root, tener magis, tener el boldloader abierto, evidentemente. Y bueno, el proceso se puede revertir, lo cual pues lo utilizáis, que veis que os gusta bien, que no, pues lo quitáis y bueno, sin ningún tipo de problema. Lo único que tenemos que hacer es, en la descripción de este vídeo os vais a encontrar este módulo, el cual lo tenéis que pasar a una carpeta de vuestra memoria interna. Yo en este caso, pues lo tengo en double A y aquí tengo el módulo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a magis, que lo tenemos por aquí, magis, le damos a las tres rayitas, módulos, le damos al símbolo más, le dais a las tres rayitas y aquí buscáis vuestro explorador de archivos. En este caso el mío es amace, ya está en la carpeta de vuestra, ya me lo detecta y directamente pues le doy y me lo flashearía. Una vez flasheado, saldrá un botoncito aquí que pondrá reiniciar y ya tendréis el altavoz dual. Bien, como tengo la cámara en modo enfoque manual, no sé si voy a poder enseñaroslo, pero bueno, voy a hacer una pequeña prueba para que veáis y también os voy a decir cómo se desinstalan si no os gusta. Bien, yo por ejemplo me voy a ir a YouTube, os voy a ir por ejemplo a este vídeo que es de música. Tapo el altavoz y se sigue escuchando por este, ¿vale? Refuerza un poco, ayuda bastante en las películas y demás, no es que suene igual de fuerte, pero sí que es verdad que ayuda bastante en el tema de la música, de los juegos, de los vídeos, etc. Y a mí me ha venido muy pero que muy bien. Esto junto películas que os gusten, música, etc. va a ser una gozada porque bueno, ya sabéis que con el tema del Dolby pues podríamos poner una película con el tema del mini jack, con los auriculares y se escuchaba brutal, pero es que ahora si le quitas el mini jack y lo tienes pues escuchando música normal en la mano y tal, o jugando a los juegos o viendo una película, pues se va a escuchar muy bien también. Así que bueno, el proceso se puede revertir pues muy fácil, nos vamos a Magix, que lo tenemos por aquí, Magix y donde pone Xiaomi Mi A1 Dual Speaker Mod, pues simplemente le damos a la papelera y reiniciamos el terminal y ya simplemente volveremos a apagar este como refuerzo y seguiremos utilizando el de por defecto como tenemos de fábrica. Así que bueno, sin ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de riesgo, pues lo activáis o lo desactiváis a vuestro antojo y bueno, simplemente eso. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.